Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por acá, amigos, con mi review al episodio 1 de la Season 2 de Mahou Tsukai no Yome. Pues gente, finalmente regresó una vieja conocida que de verdad hacía bastante tiempo que yo estaba esperando. Sí, nos habían lanzado primero unos ovas por aquí, luego unos ovas por allá. Había rumores de que iba a haber una segunda temporada, pero no terminaba de cuajar el asunto, no había un anuncio concreto hasta que finalmente tuvimos ese tan ansiado anuncio. Y bueno, ya hoy ha sido el día del estreno. Vamos a ver qué va a pasar con Shise, con el amigo Elias, en este mundo fantástico que se ha construido, en este Reino Unido paralelo, por decirlo de alguna manera. Que de verdad me gusta porque no es una fantasía común y corriente, es más una fantasía urbana. De hecho, no diría que es una dark fantasy, bueno sí, pudiera ser dark fantasy, pero yo creo que si hay que encasillarla, muy entre comillas, en un género sería la fantasía urbana, porque es estilo Harry Potter, o sea, estamos en un mundo que se asemeja al nuestro, mundo moderno, donde existe la magia y entonces la magia cohabita con la modernidad de esa sociedad, incluyendo su tecnología. Por eso me gusta mucho ese setting que se ha hecho aquí en Nahotsuka de Noyome. Ahora vamos a entrar formalmente en el arco de la universidad, un arco que quizás no va a ser el más movido de toda la historia, pero que es interesante para expandir el lore, para saber un poco más de ese mundo y cómo funcionan los mecanismos, la rosca, los engranajes, que controlan todo lo que sucede. Bueno gente, no le voy a dar muchas más largas a esta introducción, vamos a ver con qué nos vienen. Sí les voy a recordar que si quieren ver mi reacción completa sin cortes a este episodio, acá abajo en la descripción del video y en el comentario fijado, están enlaces a mi Patreon, allí podrán ver los diferentes tierras para que vean cuál de ellos les da acceso al contenido exclusivo y recuerden que es un ganar-ganar. Ustedes me permiten que yo siga generando contenido de calidad en este proyecto y reciben a cambio una reacción completa, sin cortes, con el audio del episodio y sin alteración en la imagen. Ahora sí, sin más preámbulos, es hora de entrar en materia. Pero antes de empezar, es menester agradecerles a nuestros misiones de Patreon, Samilcar Trejo y Majo Kamuy. Gracias por la confianza y por el apoyo económico de esta secta de cultivo y desde acá seguimos dando nuestro mayor esfuerzo para ofrecerles más y mejor contenido. Ahora sí, sin más preámbulos, roedain. Toro. Bueno gente, de verdad no hay mucho que comentar en este primer episodio, salvo que estuvo genial. 10 de 10 en cuanto a producción, dirección. Me gustó visualmente cómo se vio, se vio impecable. De verdad que la gente de Estudio Kafka no se ha milanado, no se han achicado a la hora de tomar el testigo de la gente de Weed Studios. No era fácil porque la primera temporada usualmente estuvo genial. Acá ellos sabían que tenían un listón alto para trabajar y hasta ahora, por lo menos, en este primer episodio estuvieron a la altura de las expectativas. Del resto, pues, en cuanto a adaptación a la historia, bastante bien. También nos introdujeron en lo que es este recinto en la universidad porque sí se fue ahí. Recordamos un poquito qué pasó con ella. También nos enteramos mejor de sus motivaciones para decidir ir y tomar esta oportunidad que le estaban ofreciendo. El AIA es lo mismo, pues, obviamente la va a acompañar porque, primero, no quiere cometer el error de no confiar en ella, pero también quiere protegerle. Para protegerla debe estar cerca. Entonces, bueno, anda, pero yo voy a también estar ahí, pero no voy a estar ahí como guardaespaldas, sino dando clases. O sea, que me parece que en el sentido muy bien manejado todo. Y, insisto, se contó todo en gran forma. Nos introdujeron nuevos personajes. Ya vimos a videos conocidos. Las interacciones estuvieron bien manejadas. El trabajo de los sellos, genial. De verdad que no tengo quejas. Ninguna queja. Genial era lo que yo me esperaba. Era lo que yo deseaba, realmente. No tenía mucho para esperar de este estudio. Pero sí deseaba que esta fuera la calidad. Que este fuera el nivel de producción a ser visto, ¿no? En esta temporada. Ojalá este nivel se mantenga e incluso se mejore en el futuro. Ya solo queda, bueno, esperar cada episodio durante esta semana que viene en esta temporada de primavera. De nuevo, todo no va a ser un arco lleno de mucha acción. Pero creo que si se mantiene este nivel visual, va a ser atractivo para la gente. Primero porque la trama en sí misma es interesante. Pero si la aderezas con este nivel de detalle, con este nivel de producción, creo que hace que la experiencia sea mucho más placentera y mucho más entretenida que al final del día lo que se busca en cualquier programa de este estilo. Vamos a ver cómo van a ser los siguientes episodios, pero hasta ahora un comienzo inmejorable. Ah, una cosa a tener en cuenta. Esto es nivel de trama. Vean lo que le comentaron a Lyas. Sí, hay gente que está apoyando a Chise, que quiere lo mejor para ella. Por lo menos la quiere tratar bien. Vamos a decir que quiere lo mejor para ella porque no sería correcto. Pero por lo menos no tienen malas intenciones. Sin embargo, todas estas estructuras de poder tienen facciones, no son monolíticas. Por lo tanto, hay gente con ganas de echar vaina siempre. Y ya el Lyas está al tanto de que tienen que tener cuidado, a pesar de que no están necesariamente en un territorio hostil. Mosca con ese detalle porque va a ser relevante a futuro. Ahora sí, solo me queda preguntarles, chicos, qué les pareció este episodio. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Creen que este episodio Kafka estaba a la altura de las expectativas generadas en este comienzo, por lo menos, de la segunda temporada? Espero todo eso acá abajo en los comentarios. Si llegan hasta aquí les gustó el video, no me da like. Si les gusta, no olviden suscribirse. Eso me lleva muchísimo. Me puede salir mis redes sociales que están apareciendo en pantalla. Chocanme acusen en Twitter e Instagram. Chocanme acusen los nuevos en Facebook y Twitch. En la descripción no olviden tenerlas en nuestro Discord que quieran saber este proyecto que estamos construyendo. Ahora, todos los temas de Geek, especialmente las nuevas asiáticas y específicamente las nuevas cenas de cultivo. Gente sin activo los tira para ser mercenio de Patreon. Tienen la suscripción al canal de Twitch y las membresías del canal de YouTube. A partir de un dólar, pueden estar poniendo económicamente. Y recuerden que los siguientes mejores comparten en el FUNA. Este contenido para llegar a más personas que me deciden por si quieren unirse a esta secta de cultivo. Con esto, gente, me retiro. No vemos en el siguiente video. Y esto fue todo por ahora. Si les gustó el video, no olviden darle cariño con un fuerte like. Y si el contenido del canal es de su agrado, recuerden suscribirse que eso me ayuda muchísimo. Mis redes sociales y nuestra página web las pueden ver en pantalla, así que les espero por esos lados. Y si quieren seguir la charla, no olviden unirse a nuestro servidor de Discord. La dirección está en la descripción de este video. Señores, nos vemos en la próxima entrega.